Yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Y le daba una traición grande Oye, mundo del padre, el hijo de los santa letra Cuidame todos mis malandros Sentimientos del barrio, para los que están en el panteón Oye, cuídame mi familia La Oversight Y a todos mis locos que siguen en las calles Amén Y si hoy ya no la cuento Que toquen esta cumbia allá en mi tumba En el panteón alzo mi vuelo Quiero verte bailar al son de esta cumbia Nunca triste, siempre loco Recuerda la manera en que fui Tú ya viste el dolor de mis ojos Y de todo lo que viví Ya me canso, poco a poco A veces ya no quiero seguir Caminando, paso a paso Esperando a que vengan por mí ¿Será Dios o será el diablo? Mientras yo me la paso aquí cantando ¿Será Dios o será el diablo? Mientras yo me la paso aquí cantando Y si hoy ya no la cuento Que toquen esta cumbia allá en mi tumba En el panteón alzo mi vuelo Quiero verte bailar al son de esta cumbia De lo que estoy seguro Es que la muerte viene por mí En un barco de madera Reme y reme nos vamos por ahí Saludita de la buena De este mundo me voy a despedir Un abrazo a mis padres Que no los quiero ver sufrir Mientras me voy Y agarro vuelo Será en el cielo Tal vez en el infierno Mientras me voy Y agarro vuelo Será en el cielo Tal vez en el infierno Oye Es la pinche Santa Letra Representando a todos los barrios de México De Ciudad Acuña, Coahuila De todo el mundo entero Aquí andamos y no nos vamos Desde Cedros para el mundo Sentimiento del bar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video